Ella es tequila y sal, una mujer mortal Te está mirando, hipnotizando, vas a pasarla mal Pasión irracional, un pacto inmoral Tu mente quebranta, pero te encanta, deseo artificial Decídete 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 Eres limón con miel, quieres pasarla bien Te está tocando, te está dejando, perdido en el ED Eres pasión irracional, vives en un pacto inmoral Tu mente quebranta, con besos te encanta Eres la presa natural, decídete 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 Gracias.